El Ministerio de Minas y Energía informó que en Buenaventura el suministro de diésel es normal, pero el de gasolina es reducido. Aseguró que se están tomando las medidas para evitar que haya desabastecimiento del combustible. Durante los últimos días se ha informado que en Buenaventura se ha presentado desabastecimiento de combustibles por cuenta de los bloqueos y actos vandálicos que han afectado el distrito. El ministro de Minas informó que se han presentado algunos inconvenientes, pero que el abastecimiento de diésel es normal, aunque se presentan algunos inconvenientes con la gasolina. En Buenaventura hoy tenemos una situación de total normalidad en el suministro de diésel o ACPM, que es el combustible que se usa mayoritariamente para transporte de carga. En gasolina, sin embargo, tenemos una situación en donde tenemos que tener un uso racional de este combustible. El funcionario explicó que como consecuencia de los actos vandálicos que se presentaron en la planta de Jumbo, el suministro a través del oleoducto hacia el puerto se vio afectado. Sin embargo, tenemos acciones concretas para garantizar que haya un flujo de gasolina en los próximos días. Estamos hoy liberando cerca de 70 mil galones de los remanentes que hay en los tanques de las plantas en Buenaventura, que se va a sumar a cerca de 12 mil galones que estamos transportando vía terrestre desde la planta de Mulaló. Además, se espera que por vía marítima llegue más combustible que se necesita para mantener un adecuado abastecimiento. Un suministro controlado hasta el día sábado que está llegando un buque procedente de Cartagena con más de 780 mil galones. El ministro insistió en que es muy importante hacer uso responsable de los combustibles, pero también en que se deben levantar los bloqueos que califica de criminales por los daños que ocasionan.